Los Viernes a la Medianoche Los Viernes a la Medianoche Jaco DJ presenta Logix Los Viernes Los Viernes Jaco DJ presenta 60 Minutos con lo mejor de la música electrónica global Logix Lo mejor de la música electrónica global Los Viernes a la Medianoche Logix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Yaka DJ music Touring the best of the present and the future You are the electronic music Mixed by the one and only Yaka DJ You are now listening Logix 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 Así que si estás escuchando el programa desde cualquiera de estas dos plataformas, te invito a que compartas el enlace para que de esta manera más gente pueda ser parte de esta gran fiesta de Lobbics. Hoy un programa muy especial porque estamos despidiendo este 2016, un año muy completo y de mucha fiesta y de muchos programas de Lobbics en el cual ustedes me estuvieron acompañando y yo estuve acompañándolos a ustedes viernes a viernes con mucha fiesta. Por eso hoy no puede ser la excepción y vamos a despedir este 2016 por todo lo alto, así que los invito a que suban el volumen, se ajusten los auriculares, porque de esta manera damos comienzo al episodio 138 de Lobbics. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 siempre así, encima, 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 encima siempre así, abajo, 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 abajo Samba y janeiro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si agarraste el episodio empezado. No te preocupes porque podes volver a escucharlo a este y a todos los episodios anteriores en mi cuenta oficial de Mixcloud o en mi página web yacodj.com.no. Ahora si no me queda nada más para decirles solamente desearles que tengan un comienzo de año espectacular y yo acá en Novix voy a seguir con todos ustedes viernes a viernes. Mi nombre es Yaco DJ y esto ha sido todo para mí este año por lo menos en radio. Nosotros nos estamos reencontrando en el 2017 con un nuevo episodio de Lovix. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.